¿Qué opina el alumnado después de participar en el proyecto PERFORM? ¿Qué te ha parecido el proyecto PERFORM? Para mí al principio pensé que era una pérdida de tiempo, pero después al mezclar el teatro con la ciencia me ha parecido interesante. El tema en sí me gustaba bastante, que era actuación y ciencia, y dije combinación perfecta. Entonces me gustó, pero al principio lo veía como muy raro, pero al final acabó siendo muy bueno eso. A mí sobretot m'ha agradat combinar el teatro con la biología, bueno, con la ciencia en general, porque a mí m'agrada mucho el teatro y la biología también, y una forma de combinarlo, pues no sé, m'ha agradat a mí. También que las clases eran muy dinámicas, bueno, clases, porque hacían muchas actividades diferentes y bueno, que se ha tocado una mica de todo. ¿Cómo te sientes después de haber representado tu monólogo científico? Me siento muy feliz porque antes de presentarlo tenía un miedo dentro de cómo saldría si me equivocara en alguna frase, pero me ha salido por mi. Estoy contento. Te sientes como con mucha energía porque has estado preparando una cosa con mucho tiempo y te sientes que después de todo el trabajo hay un final y te sientes satisfez de lo que has hecho. Sí, realmente, o sea, durante todo el proceso del monólogo que te sientes súper bien en plan porque la gente que te hace eso motiva y te hace escollir entre lo que más te gusta. Entonces, cuando tú estás aquí presentando, estás haciendo algo que te gusta y realmente estás muy motivado y se sientes súper bien. Bastante satisfecho ya que al principio tenía bastantes nervios, pero al acabar, pues al hacerlo más o menos bien, pues me he quedado satisfecho. ¿Qué te parece usar las artes escénicas para explicar ciencia? Un monólogo es, si tiene ciencia y comedia, la gente, aparte de que se pasa bien, puede aprender cosas nuevas. Me parece una forma muy divertida y entretenida de explicar un tema científico que puede ser complicado para diferente público, pues los monólogos lo hacen más divertido y más entretenido. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con investigadores? Ha estado bastante interesante, ya que al menos nuestra investigadora, pues, se ponía bastante en nuestra piel de que somos adolescentes y eso, pues, y al final ha acabado siendo un monólogo bastante guapo. ¿Cómo ves ahora a la ciencia y a las personas que la investigan? Yo también me he dado cuenta de que los investigadores no, o sea, unos científicos no solamente piensan en números y pueden estar sentados delante de una pizarra resolviendo problemas, sino que también pueden tener su chispa y su gracia y ayudarnos a nosotros, a los alumnos, pues, a ampliar nuestro conocimiento y a aprender más cosas y a soltarnos en el momento que estamos en un escenario, por ejemplo. Lo único que ha cambiado es que, por ejemplo, los investigadores veo que son más humanos, más apegados a las personas, porque siempre hay el típico tópico que son muy serios, que va a todo lo contrario. Yo ya tenía un punto de ver a los científicos muy diferente a la sociedad, que los ponen con ese típico estereotipo de solitarios, competitivos, pero son gente completamente normal o lo que significa ser normal. ¿Por qué recomendarías participar en el proyecto PERFORM a otros estudiantes de secundaria? Con un monólogo se puede aprender la ciencia, o al menos lo que nos han enseñado durante este taller, de forma indirecta. Bastante lo bien, es una forma extraña de aprender, pero yo creo que les gustará. Porque es una oportunidad de crear contenido y hablar sobre un tema que te gusta sin ser obligado. Haces tú, tú creas tu monólogo con ayuda de los investigadores y es un factor muy importante. Yo recomiendo eso. Porque, a ver, al aprender una cosa mientras haces otra divertida, es como en plan que esa cosa en sí te parece divertida y eso motiva más a la hora de estar estudiando algo o algo así, ¿sabes? Y, aparte, esto de la actuación te ayuda muchísimo a comunicarte con la demás gente cuando tengas una entrevista de trabajo o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!